¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Zamasu fusionado que se consiguen en las misiones 111 y 112. Empezamos con la misión 111, aquí debemos completar el evento secundario acabando antes de 5 minutos. Mientras lo hacemos debemos eliminar a Black primero cuando esté en su forma Rose, con un ataque definitivo las dos veces que aparezca. En cada una nos debería de marcar obtuviste habilidad, por lo que si ya obtuvieron la primera o la segunda pueden reiniciar la misión en caso de que no les den la que quieren. Seguimos a la misión 112, recomiendo hacer la misión en solo, aquí debemos completar el evento secundario evitando que maten a nuestros compañeros. Debemos derrotar a Yanemba al final y con un ataque definitivo, para obtener espadas del juicio. Aquí mismo deberemos derrotar a Zamasu fusionado con un ataque definitivo y así obtendremos ira divina purificación. Nuevamente ambas marcan autoestabilidad, por lo que si no marca deberían reiniciar la misión. Sin más espero este tutorial les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.